Ok, a ver, a ver si sale ahora, a ver esto, pum, alright, me habéis salido, ahora de momento soy Sara García, pero me vais a dar, y yo soy Montalbán Media, pero me vais a dar un minuto y os pongo bien los nombres, espérate, espérate, aquí, pero bueno, mientras os voy saludando, eh, a ver, Llovera, Margot, ¿qué tal estás? Pues muy bien, ya descansada, casi, casi, ya empezamos a entrenar mañana, o sea, que... ¿Tú eres con B o con V? Yo soy con B, yo soy con B. ¿Tú eres con B? Llovera. Tu tío es con V, ¿no? Sí. Ahí estás, perfecta. Y, a ver, Mónica, ¿dónde tengo tu rótulo aquí? A ver, ti, 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 no, esto no es, espera, tengo que encontrar tu rótulo, Mónica, da un momentito, vale, este es el mío, me voy a poner yo mi nombre ahora. Ostras, qué liada. Mónica, ¿tú qué tal? ¿Vinisteis en el mismo avión o qué? No, yo vine ayer, estuve unos días más que Margot y, bueno, vine con Sara García, que fue a ver a Javi. Ah, vale, vale, es verdad, es verdad, es verdad, tú te contraste con Sarita allí. Oye, vamos a quitarnos esto del medio rápido, porque supongo que hay una palabra, las dos, que odiáis ahora mismo, que se llama transmisión, ¿no? Totalmente. Esto tiene que ser una cosa... Bueno, pues escucha, venga, empiezo por Margot y luego sigue Mónica. Contadme, ¿qué os ha sacado del Dakar? Y así nos lo quitamos y luego ya charlamos, va. Margot, ¿a ti qué te pasó? Pues iba copiloto en camión y nos sacó, pues, una de las, no sé, tres mil piedras que pasamos, que la verdad que íbamos súper despacito, estaban todos los camiones tirados cambiando neumáticos por pinchazos y nosotros nos pusimos el objetivo de aflojamos, al final yendo más despacio, o sea, ganamos tiempo no perdiéndolo y sino echano y en un tramo de carretera dentro de la especial, que este año lo han hecho por primera vez, yo nunca lo he visto, esto en carreras, de repente se nos gripa la transmisión trasera y se nos revientan los dos neumáticos traseros, o sea, imagínate, y bueno, y se nos va de atrás completamente. Con Peter bajamos, no entendíamos absolutamente nada porque, bueno, es que no sabíamos lo que había pasado, cambiamos los dos neumáticos para ver si giraban o lo que sea, no giraban, lo levantamos, bueno, tuvimos que buscar maderas por todas partes para poderlo levantar porque con los dos neumáticos pinchados era complicadísimo y nos ayudaron unos locales, les pregunté si me podían traer maderas y me traían un montón y vimos que aún con las ruedas bien no avanzaba y decidimos desbloquear la transmisión trasera y lo mismo, no teníamos la herramienta para hacerlo y yo le decía a Peter, porque mecánica de camión al final sé muy poco qué necesitas, ¿no? Entonces, necesito algo para hacer palancas y no tenemos que esperar los de Bocú, que están a una hora, que son los caminos de asistencia y, claro, estaremos aquí sin hacer nada, entonces al final con unas maderas que yo encontré por allí de un sofá tirado porque está lleno de basura por todas partes, Arabia y es curioso, ¿eh? La gente es increíble, increíble y súper generosa, pero hay basura por todas partes y es una pena. Y encontré un trozo de sofá por allí y con eso hicimos palanca y yo con dos herramientas pues íbamos, bueno, cuestión que conseguimos desbloquear, podríamos ir con transmisión delantera, llamamos al equipo y nos dijo que no podíamos. Así que nada, nos vino a buscar la grúa del equipo y una vez llegamos allí, el que se encargaba de esto nos dijo que no llevábamos recambio porque al final es un Ford, es nuevo, son piezas que se hacen a mano y de eso, que nunca se rompe, pues no llevábamos. Y se nos terminó ahí la carrera. Bueno, a pesar del sofá, ¿eh? A pesar del sofá, ¿eh? Que menos mal. Madre mía. Mónica. Al final es ir probando, ir probando, esto no es por lo siguiente, ¿no? Y ir descartando posibles errores porque no entendíamos nada, ni habíamos visto el aceite porque es que ya estaba todo ido. Perdón, claro, es que no lo he contado. Una de las piedras nos agujereó la goma, nos rompió el protector y nos agujereó la goma y fuimos perdiendo aceite hasta que el sistema se limpó. Este fue la tarde. Mónica, ¿a ti qué te pasó? Bueno, pues nosotros empezamos un proyecto nuevo. Se hicieron una serie de modificaciones al coche, que es un coche bastante fiable, pero bueno, se quería mejorar y hubo un pequeño percance con las transmisiones que, bueno, pues en los otros tres dacares con este coche solo habíamos roto una por un golpe que le dimos y en este nos cargamos seis. Entonces ya no había más transmisiones. Encontramos una en el camión que la verdad es que era vieja y nos dio una alegría alucinante porque después de tantos días que llegábamos de noche, bueno, salíamos a la etapa a partir de la posición ciento y pico, adelantábamos 30 o 40 coches, que implica unos riesgos también ahí adicionales y de repente en zonas rápidas normalmente iba a meter sexta y no había nada. Entonces, bueno, para, repara, cae la noche, hacer etapas de noche muy muy largas, dunas también y todo esto, pero bueno, ahí tengo un seguro de vida que se llama Manolo Plaza. Puede ir si quiere marcha atrás, yo creo, en dunas. Y nada, pues un día, otro día, otro día, ya pues conseguimos una vieja, pero petó porque ya siempre petaba por el lado de la homocinética, una parte en la rueda izquierda trasera, por temperatura y nada, pues la última vez que pensábamos que ya iba a ser la definitiva, que iba a ir todo bien, petó por el otro lado, pues del castigo que se le había ido dando todas las etapas anteriores. Así que podemos borrar esa palabra adicional. Sí, transmisión hay que borrarla. Oye, las dos, eh, epa, ahora, ahora, no me troleéis, eh, no me, no me, no me cambiéis la ventana, joder, que tengo los rótulos. No sé qué he hecho. Pues nada, no, 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 no te preocupes, que es que te has ido a centrar y entonces se han cambiado las pantallas y ahora os, habéis cambiado los nombres. Entonces, ahora os voy a, os voy a, no, no me toquéis más la transmisión ahora de este canal, eh. Oye, vosotras, vosotras entiendo que os conocéis, ¿no? Sí. Y, decidme de qué os conocéis. Pues, yo creo que la primera vez fue en Aragón, ¿no? En la Baja Aragón, ya fuimos hablando, yo creo que por redes. Mi contacto fue en Instagram. Y tu hermana, Alexia. Claro, la conociste antes de mi hermana, ¿no? En persona, no, era todo Instagram. Ah, vale. He ido a casa de Margot unas cuantas veces y Margot está en casa a despeñarse por las piedras de cuenca. Buah. Tengo unas cicatrices de su casa. Es que hicimos, hicimos la Madrid-Lisboa en bici. Es verdad, también. Es verdad, es verdad. Vosotras habéis hecho en dúo, entiendo que en el mismo equipo, ¿no? O cada uno con un equipo. No, no, en el mismo equipo. Ah, ¿en el mismo equipo? Sí, sí, sí. Hostia, tú. Sí, sí, fuimos con dos amigos. Buah, fue increíble. Vale, cogimos una autocaravana y mientras no dormía, el otro conductía y el otro pedaleaba. Y el otro se organizaba. No, no, no. Espera, 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 espera. Yo junté a tres amigos que no se conocían entre sí. Uno de ellos es Carlos Fernández, que ha hecho el Dakar en moto varios años. Santi Arribas, que también es de los coches. Yo estaba trabajando en Alicante. Vino mi mecánico a Cuenca por mí para llevarme a Plasencia, cuando ellos ya habían empezado a competir. Y ellos quedaron los tres sin conocerse de nada. Sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí, pedaleando todo el día. Sí, bueno. Y atascaron una furgoneta. Bueno, bueno, bueno. Claro, es que Mónica nos manda, nos dice que vayamos para hacer la asistencia y nos manda una ubicación en el medio del bosque. Y nosotros con una autocaravana enorme, pues nos quedamos atascados allí. Tuvo que venir un coche de organización. Pero es que es delito porque encima tres personas del mundo del motor que atasquen una furgoneta. Ya, pero es que no íbamos con eso. Yo la una. Madre mía. Me lo pasamos muy bien. Me iba a echar agua en el camelback mientras yo me cambiaba y se me olvidó. ¿Yo? Sí. Pues aún no me acuerdo de esto. Yo sí. Ostras, buena aventura. ¿En cuánto tiempo lo hicisteis Madrid-Lisboa? 52 horas, ¿no? O así. Son tres días. Non-stop. Por relevos. Claro, Madrid-Lisboa non-stop, ¿eh? O sea, se pedalea de noche también. Sí, sí, sí. Joder. O sea, que las dos le dais duro a la bici. Bueno, ya me están avisando en el chat de toda vuestra vida que sí, que le dais duro a la bici. ¿Te has llevado el rodillo al Dakar tú, Mónica? No, no. No. No, 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 a tiempo. Y ahí lleva el rodaje hecho. Lleva una cantidad de kilómetros, Mónica. Madre mía. No, y aparte ya bastante traía es el Dakar como para llevarte un rodillo, ¿no? No, no. No cabe. Si no... Ojo, ¿eh? Para caminar por la mañana. Pero el gato... Ojo se pone a hacer pesas y burpees y cosas más fuerte que yo y yo bicicleta. Pero escucha, Mónica, tú, el gato animal, tu gato mascota, ¿lo llevaste? ¿Tú volviste en el avión con tu gato? No, no. Era el de adelante que llevaba el gato y de repente... Bueno, veo un señor así con una cuerda y digo, ¿pero qué hace? Una cuerda rosa. Y de repente me asomo así y veo un gato cagando en el avión. Entonces, luego lo metió así en un jaula y cogió la cápsula, se la llevó al baño, tiró lo que tenía que tirar y volvió a su asiento. Vale, vale, vale. No, no, que se me han dicho, ¿se llevó el gato en la cara? Y digo, no, no, pues tampoco somos así, ¿no? Para en la cara hay que ir con la mecánica y con lo justo. Bueno, las dos, a ver, a mí me parecéis que las dos estáis de Copi ahora mismo, bueno, o siempre habéis estado de Copi en el Dakar, y estáis haciendo ahí como una especie de máster duro, pero también bonito, de Dakar y llegará vuestro momento en el que tengáis que coger un volante o que estéis arriba como copilotas y que estéis disputando ya Dakar en la zona de arriba. ¿Eso lo veis cerca? ¿Lo veis medio plazo? ¿No lo veis en absoluto? ¿Quién me...? Mónica, vamos a empezar siempre por la esquinita y abajo, ¿vale? Hasta que Margot nos vuelva a trolear. Hasta que lo vuelva a caminar. Eso es. Venga, empieza Mónica. Pues, bueno, llevo dos años haciendo el Nacional pilotando con Abatel, pero sé que al Dakar es casi misión imposible llegar porque los presupuestos son altísimos. Y, evidentemente, a medio plazo estar ahí arriba con los grandes no lo veo. Tampoco considero que estemos todavía preparadas. Pero, bueno, en categorías tipo T3, T4 sí que lo puedo ver. Vale. ¿Tú, Margot? Yo es que estoy un poco... Las oportunidades que me vengan, si me apetecen bien y si no, no. Y la verdad que ya no es... Me pongo a copilotar para terminar yendo con, yo qué sé, a equipos de primer nivel. No, es que si voy mejorando y me llaman ID, y si me llaman y estoy más a gusto con Albert, con Mónica, si va algún día, es que me quedaré donde estoy. Y es que no me va a compensar. Y estoy en un momento así, ¿eh? De lo que me venga, si me apetece lo cojo, aunque me den más dinero. Es que me da igual. Necesito estar bien, estar tranquila y disfrutarlo. Lo he sufrido tanto, tanto, tanto con la moto, el tema del Dakar, con el presupuesto y es que no puedo sufrir más. Ya he hecho tope. Y esto es, si me llaman para el Dakar y me apetece el proyecto, iré. Si no, me quedo en casa. Dime un poquito más este tema del sufrimiento con la moto y presupuestos para el Dakar. Bueno, fui con piloto automático durante tres años y fueron muy bestias. Porque además, te das cuenta luego, ¿eh? Cuando trabajas con un psicólogo y vas desmontando poco a poco, vas rascando. Que muchos años de mi vida he ido con piloto automático. Simplemente me fijaba en un objetivo y daba igual todo. O sea, daba igual cómo me sentía, daba igual si me gustaba o no. Daba igual todo. O sea, todo era un trámite para el objetivo. Entonces, esto a mí me provocó no disfrutar del proceso. Cero, absoluto. Porque tampoco me importaba. Mira, ahora no he sido yo, ¿eh? Ahora he sido muy bien. Venga, yo voy a estar cambiando nombres toda la noche. No te preocupes. Bueno, va, pero sigue contándome esto. Gracias, Mónica, ¿eh? Gracias. Sigue contándome, Margot. A ver, que acabas por no disfrutar del proceso. Sí, pues que no me daba cuenta ni que no estaba disfrutando. O sea, imagínate el piloto automático que llevaba. Entonces, no sé, al final lo he dicho. Si me apetece, me apetece. Y si no, no. Y al final estás pidiendo mucho dinero en moto. Pues vale unos 90.000. Estás pidiendo dinero en sponsors de mil puertas que llamas, correos, LinkedIn, te responden 30. De los 30 te reúnes con 15. De los 15, 10 te dicen que sí. Y al final son tres los que realmente sí, ¿no? Entonces, es un desgaste porque tú al final les estás pidiendo dinero, te están dando dinero y no tienes el presupuesto completado. Y te están dando dinero sin saber si vas a ir o no. Y tú este dinero lo tienes que invertir. Porque claro, tienes que comprar una moto. Porque la car no empieza el 1 de enero, empieza en julio. Las cosas se tienen que embarcar en un mes antes, un mes y medio antes. Tienes que comprarte la moto. Tienes que hacer todos los diseños, los vinilados. Es que es comprar el recambio. Es que son muchísimas. Es una lista infinita. Comprar los vuelos. ¿Cómo entrenas? Tienes que ir a entrenar los books para a la vez no hacer pedazos de la moto. Porque van a un bastón los recambios de una rally. Y es bueno. Es una lista infinita. Pero es un dolor de cabeza enorme. Enorme, enorme, enorme. Quiero preguntarte una cosa. Porque hemos visto hace un par de días a Sandra Gómez en lágrimas diciendo joder, he entrenado con muchísimas dificultades físicas, me he currado, creía que no iba a tener que poner pasta este año. Y si he puesto, tal, tal, tal. Pero dijo una frase que ha causado un poco de revuelo y tal. Y dijo, parece ser que todavía no nos quieren a las chicas. O no nos quieren mucho a las chicas. ¿Vosotras habéis encontrado más dificultades? ¿O sentís que tenéis más dificultades por ser chicas? Bueno, yo creo que en Andorra es como un poco aparte. Porque al final no ayudan a las empresas por esponsorizarte. No desgravas. Entonces te ayudan porque te conocen o porque les gusta tu proyecto. Empresas españolas tengo. Tengo esponsos por suerte. Pero sí que el ser mujer es un motivo por el cual te patrocinan. Porque quieren incentivarlo. Entonces seguro que lo hay. Es que al final depende de quién mande. Pero solo hace falta ver los números. Me refiero. No es que Sandra se esté aquí victimizando. O sea, Sandra se ha currado lo que no está escrito. Y si lo está diciendo es porque seguramente, que me lo estoy inventando, pero ha tenido compañeros con motos mejores en el campeonato de Jartenduro o de lo que sea. Pero es que te lo digo porque sé de otras mujeres que han pasado por esto. Entonces seguro que si lo dices por algo. ¿Pero en tu caso personal lo has vivido así? Yo es que no he tenido ningún ejemplo que digas. Pero algún comentario he oído. O sea, alguno seguro que sí. Mónica, ¿tú cómo lo has vivido esto? Pues bueno, yo la verdad es que de toda la vida he ido a las carreras con mi padre, con mi madre, con mi hermana. Entonces bueno, como que siempre he sido una más. Lo que pasa es que sí que es verdad que cuando la niña empieza a correr, hay que gracia, Manolo es su hija. Y ya cuando empieza a ver resultados o te empiezan a llamar otros pilotos, pues ya había momentos que no hacía tanta gracia. Hay mucha gente por la que siento mucho cariño, mucho respeto. Durante el Dakar he recibido mensajes que son increíbles. O por ejemplo, también vi uno que decía, a mí me educaron con la Cenicienta y a mis sobrinas espero educarla con chicas como Mónica. Entonces son cosas que te llevan más al corazón que cualquier comentario malo. Es verdad que el tema de copiloto, es verdad que a veces he visto alguna cosa o me he enterado o como le llaman algunos problemas de faldas. En plan, no puedo llevar a un copiloto chica porque si no a la mujer. Y luego también el tema de Sandra Gómez, creo que es un perfil bastante más relacionado con Laia, que en su libro explica un montón de cosas que le han pasado. Ellas están a otro nivel, o sea, es diferente su trayectoria deportiva. Y la verdad es que vi el vídeo de Sandra y se me rompe el corazón porque encima es que es una tía espectacular. Conozco a Alfredo, a su hermana, a su familia, a sus padres. Son muy humildes, siempre se lo han currado todo muchísimo. Tiene un nivel a nivel internacional que siempre lo ha demostrado. Y bueno, pues pienso que para algunas cosas las chicas tenemos más prioridades o quizás oportunidades por marketing o porque llamemos más la atención hoy en día o porque, bueno, por lo que sea, pero por otras pues también hay cosas que no. Vale, vale, vale. Bueno, así dejamos también tema cerrado, pero me gusta escuchar vuestra opinión porque, claro, sois las protagonistas y las, digamos, las depositarias de vuestra verdad. Las chicas lo vivís. Nosotros podemos ver cosas y decir, hostia, pues está pasando esto, pero las que lo vivís sois vosotras. Así que gracias por vuestra opinión. Dime, dime, Pónica. Cuando estuve trabajando varios años en el tema de, bueno, pues, formación a los comerciales de los concesionarios o eventos para marcas a nivel nacional de coches, sí que había veces como que hacía más gracia subir con la chica instructora o lo que sea, pero también he recibido alguna guapa guapa por ser chica. E incluso un comercial hacer un comentario bastante feo a la red porque no sabía una cosa de las levas de su marca, no lo voy a decir. Y, o sea, era como, es que una chica no me puede enseñar a mí. Entonces, sí, sí que he recibido y duelen, pero por otra parte, pues, recibes otras muchas que son con las que te quedas. Vale. Al final, ya cierro, es un tema muy complicado porque es una fina línea entre pensar que nos hacemos las víctimas o, o sea, yo me siento que cuando digo esto es como que me estoy haciendo la víctima porque muchas veces me niego a aceptar que es así. Y es que lo es. Y es que ya hablamos de motociclismo, que es un nicho muy pequeño, es un mercado muy pequeño, es un deporte minorista. Pero te voy a dar dos datos en el deporte más famoso del mundo, que puede ser el fútbol, para que la gente lo entienda, ¿vale? Porque es un tema que yo he tenido muchísimo conflicto porque en todas las entrevistas, exactamente todas, me preguntan qué tal es ser una mujer en un mundo de hombres. Y me da muchísima rabia, pues, no sé, pues pregúntales a ellos qué tal es ser un hombre en un mundo de hombres. Es que a mí no me estás contando. Claro. Es que me voy a encontrar las mismas piedras que ellos. Es que me da igual, me refiero. Es que qué más da, ¿no? Sí, sí. Es que qué existe de más neutro que el deporte en sí. Nada. Es que el deporte se practica y ya. Luego hay toda la parafernalia de periférico que ya te lleva a la sociedad, básicamente, y te lleva a un sitio o a otro. Pero a mí me decían, no, es que en el fútbol se paga tanto porque no mueven lo mismo las mujeres que los hombres. Pues, obviamente, si es que si cobran estas millonadas, es porque lo están generando. Si no, no lo cobras, ¿vale? Pero aquí hay un punto. Y me dicen, claro, es que no dan el mismo espectáculo. Vale. Pero un momento. Dame las mismas condiciones y las mismas oportunidades durante 15 años, porque es lo que necesito. Porque hasta ahora, como futbolista profesional, y yo lo he vivido porque aquí de profesional éramos pocas, pero era el equipo, yo fui jugadora de fútbol y fuimos el primer equipo nacional de Andorra, pero vamos, que era el equipo que si respirabas y no tropezabas, estabas dentro. Me refiero, que no tenías que tener ningún talento. Pero había muchas mujeres que no pudieron ir porque no cobraban. Y los alevines ya estaban cobrando, ¿no? Y nosotros éramos la absoluta. Entonces, ¿qué pasa? Y ya no hablo de a nivel andorrano, que ahora está creciendo mucho, pero hablo de jugadoras del Barcelona profesionales, del básquet y el fútbol, que nunca, y hablándolo con ellas, nunca han tenido el mismo soporte psicológico, nutricional. Entrenan de 8 a 10 de la noche. Muchas de ellas tienen que tener otro trabajo para vivir. Y su pasión es el juego. Pero claro, si no cobras lo que tienes que cobrar, pues no puedes vivir. Entonces, claro, me estás diciendo que no doy el mismo espectáculo teniendo que currar 8 horas de otra cosa, teniendo que entrenar a la noche, durmiendo lo que tengo que dormir. Dame las mismas oportunidades porque cuando me das una oportunidad, soy rentable porque todo esto, al final, hay dinero. Entonces, Alexia de repente está llenando el Barça está llenando estadios y Alexia está vendiendo más camisetas que Messi. Entonces, dame la oportunidad y entonces, valórame. Pero no me digas tonterías si no me estás dando las mismas condiciones. Y si esto pasa en el fútbol, que es lo grande que es, imagínate en el motociclismo que vale tanto dinero y sí o sí dependes del dinero. Sí. Bueno, a mí me parece lamentable que siempre tengáis que estar en momentos reivindicativos las chicas. Y sobre todo, en el mundo del motor, que tú, sí, es que Margot lo has dicho perfectamente claro, es que las piedras me las voy a encontrar igual. O sea, son las mismas. Paso por el mismo sitio, entonces no sé para qué me preguntas si es un mundo de hombres. No es un mundo de hombres, es una pista o una carretera o una duna o un circuito o una curva a 320. Me da igual, ¿no? Entonces, bueno, esto yo personalmente me parece un poco ya cansino que tengáis que estar siempre reivindicando, pero bueno, el camino es largo. Este es otro Dakar, este es otro Dakar. Escuchadme, Bam, diciendo una cosa, ¿este Dakar ha sido mucho más duro que los dos últimos? Que la gente está aquí. Sí, yo creo que sí. Además, lo que ha incentivado mucho la dureza este Dakar ha sido la lluvia. Había veces, mira, hubo una etapa, bueno, salimos en la posición por ahí y ya te encuentras un Dakar totalmente diferente a los demás porque ya han pasado tropecientos mil coches, bugis y camiones que dejan unas roderas increíbles. O sea, si el camino a lo mejor es así, ellos hacen una recta, entonces, claro, te encuentras peligros y mini precipicios que dices, no, es que esto no estaba en el roadbook, claro que no, porque es que han hecho así los camiones. Bueno, pues hubo una etapa que era todo roto, todo roto, todo roto y yo le decía a mi padre, no sé, aquí ponía, aquí va a haber pistas tipo World Rally Car, que es lo que hicieron en el briefing del día de antes, pero era así todo el rato y bueno, entonces, le dije, te cuento un chiste y mi padre dime, dice, pues que en el kilómetro me lo invento 170 por las lluvias va a estar todo más roto, pero es que era imposible, o sea, yo me decía, esto es una broma, ¿no? Pues cuando llegamos era verdad y estaba todo totalmente destruido, entonces, bueno, eso añadido al frío que hemos pasado, que bueno, yo creo que somos de los pocos que dormimos en tienda de campaña por la noche, pero bueno, los bugis y las motos cuando salen de madrugada o cuando llegan, cuando llueve, voy a decir un dato curioso, Carlos Vento, que es un español que iba sin cristal, intentó buscar uno y le pedían 5.000 euros con cristal. Entonces, creo que es un dato bastante indicativo de lo que está pasando y la lluvia que está destruyendo el terreno, o sea, hay como regueros todo el rato a lo largo del camino, entonces son golpes duros, secos, las dunas están muy duras, que por una parte dices, bueno, sí, será más fácil, no, porque te metes en el carril y no te deja conducir de otra manera, o sea, por donde se meta uno ya vamos todos y eso pues no nos gusta y luego, por ejemplo, alguna etapa de dunas cuando ya está todo súper removido, hubo una etapa que había caps, rumbos de 11 kilómetros, mirábamos lejos, lejos, lejos y hacíamos trazadas totalmente diferentes que eso lo disfruté un montón con mi padre. Hostia, cuando veis imágenes de, por ejemplo, del pepinazo que se pegó ayer Sainz, por ejemplo, volando por esa duna que, que bam, metió el coche en vertical, eso decís, hostia, menos mal que no estamos allí ahora o, ¿cómo se os queda el cuerpo? ¿o notáis el golpe en el cuerpo? Margot, empiezo por ti ahora. Bueno, es que había, puede pasar en cualquier momento, es confiarte en una duna y cortas y es la cortada y lo haces de manera inconsciente. A mí me pasó en la última carrera a Dubai que me comí una cortada y es que no, es que ni te lo esperas ni, no sé, es que... O sea, de repente, de repente estás volando, ¿no? Ah, sí, sí, de repente ya estás dando volteras hacia delante, pero había una imagen, es que va de cinco metros todo o de uno muchas veces porque se ve una imagen con lo de pa'l lado que es que es prácticamente llano y yo creo que es una trampa de este desierto, esto en Marruecos, en el Echeví, que Mónica se lo conoce mucho más que yo, ahí hay una lógica o un poco más de lógica en las dunas porque están todas más o menos, redondeadas del mismo lado y cortadas del otro y aquí es, aquí es, cuando estás en la duna hay una olla, o sea, es una locura y no sabes nunca dónde estará la cortada o si después de la duna habrá un mulo y te lo vas a comer, pero hay una cosa súper curiosa que me pasa en las carreras de moto sobre todo, que claro, es mucho más fácil abrir pista, es mucho más cómodo, la moto responde mucho más, no está todo reventado, pero es irte al lado, yo no sé cómo lo hacen los de adelante, pero saben dónde está lo cortado porque es que me voy un metro y todo el rato son sustos y voy salvando sustos y al final dices, es que no me compensa, me voy a cansar más físicamente pero es que no me voy a comer y es increíble, yo no sé cómo lo hacen, pero las motos de adelante sabenle perfectamente las dunas o en muchas ocasiones que yo pienso pero es que cómo y es irme al lado y susto, es brutal. ¿Cuánto darías tú, Mónica, por hacer una etapa no abriendo pero sí de quinto coche, cuarto coche? Bueno, pues justo en Dubái en la carrera que habla Margot íbamos quintos, salimos quintos con Eduard Pons y la verdad es que fue todo un desafío porque nunca había salido tan adelante, ese día abría el Raji y tiraba cap pero bueno, el día de antes que salíamos un pelín más atrás dije, tío, cómo se anticipan tanto y es que miran como tres casillas más adelante entonces si no hay waypoint tiran a rumbo y ahí yo le decía a Eduard que él no tiene experiencia todavía en cross country y le decía vamos a rumbo va a haber peligros que yo no te voy a cantar porque no lo sé porque este no es el camino real entonces si tú tienes que hacer así y aquí hay cosas pero no hay waypoints tiran línea recta entonces bueno, ese día saliendo en quinta posición la verdad es que vas así pero se dio bien pero sí que es verdad que es muy chungo lo que hacen los de adelante al final es muchos años de experiencia ayer Nani Roma explicaba una cosa chulísima en teledeporte viendo la secuencia lamentablemente del accidente de Carlos pero decía si tú te pones si tú haces el ejercicio de mirar desde el cristal de Carlos lo que vas a ver es una gente allí y ahora como en la tercera duna que había gente y tienes tu rumbo para allá entonces dices voy recto pero no ves las dos dunas anteriores te las vas a comer entonces tú ves huellas y dices coño, si hay huellas han pasado entonces yo boom, va aprieto y ahí caes es acojonante entonces hay tantísimas cosas para tener en cuenta claro, tú ves que Margot tú fuiste en un T4 el año pasado y ahora te has ido en el has hecho una etapita en el camión desde arriba en el Airbus 380 pero ostras ¿cómo se aprende a leer esto en un Dakar? ¿es a base de años y a base de kilómetros? porque es diferente a todas las carreras también ¿o no? sí, sin nada que ver bueno, primero de todo que si hay gente frena porque es más de una cortada 100% o sea 100% o sea, si hay gente es espectáculo y por lo tanto frena y que por cierto hay muchísima más gente este año cada vez hay más gente local que la verdad que hace muchísima ilusión porque pasamos de Sudamérica que era una absoluta locura aquí que desde el primer año nadie no vimos a nadie y la verdad que se agradece más la gente de aquí es su o sea, yo es la gente más generosa que he conocido pero exagerado o sea si no nos pararon o sea, nos pararon todos los coches a darnos agua todo el rato café, té pastas todo el rato todos los que te encuentras te ofrecen cosas es una pasada y perdón que te corte antes de que sigas a mí uno de los colmos de ofrecerte pues de ir a casa y no sé qué bueno, los primeros días estaba ahí un poco constipada y hago así como con mocos y me hacen tisu y es súper bonito cuando cuando vas y te miran las niñas con una cara que no lo puedes describir sí, sí, sí pero escucha todas van ¿habéis visto mujeres entre el público? entre la gente que se para y a ver ¿sí? sí, van en familias en el público no muchas pero sí que es verdad que que te miran con los ojos especiales la verdad las mujeres y las niñas pues pues ¿sabes qué pasa? que yo en estas dunas que hicimos con Albert es lo que menos me impresionó es donde más a gusto estaba me impresionaba más por las pistas a 140 que pensaba es que parece que todo el rato vaya a volcar el camión y ¿sabes qué pasa? que sí que es verdad que en dunas estaba mucho más pendiente de la navegación y al final Albert estaba conduciendo con una mano en las dunas llevando el camión con una mano porque se nos rompió el acelerador del volante iba con con una palanca que esto era el freno y el acelerador era esto iba conduciendo con una mano y acelerando pues con con un latiguillo de escalestre pero durísimo además o sea como es es básicamente la misma fuerza que tienes que hacer con el pedal pues imagínate la hacer con dos dedos así aceleraba y conduciendo con una mano y estaba más pendiente de que no se nos rompiera nada y de cuadrar la navegación porque con no es con camión no es no gira por allí que tal no no es que no no puedes girar o sea no tienes margen de error y tienes que estar súper pendiente pero sí que la verdad que la sensación es es heavy Mónica bueno vosotras que sois copies de familiares este año por lo menos pero Mónica sigues cómoda con tu padre o le o le exiges más o o te callas cuando dices joder papá un poquito mejor ahí no sé cómo es esa relación ¿sabes? pues la verdad es que no porque tiene 62 años pero es como un chaval es como un colega muy gracioso un amigo o sea a veces hacemos teníamos un grupo de chicas y nos poníamos reunión y a veces estaba mi padre con todas las chicas y dice yo puedo ser una de vosotras no pero mi padre es muy divertido tiene muchísima experiencia la verdad es que ir a su lado para mí es un privilegio ya no por relación padre-hija si no lleva 15 dacares 4 africa race 6 títulos nacionales entonces bueno también para mí es un privilegio y creo que luego pues todo lo que aprendo de mirarle a él o a Edward o a otros pilotos en su momento cuando he corrido con ellos con Chris con Kiss Coolen pues todo esto lo voy aplicando y luego cojo el toyotón en el nacional y lo intento aplicar lo mejor posible y bueno pues para mí es un privilegio nos lo pasamos muy bien y si hay momentos de tensión es bueno creo que los dos somos súper calmados y no entramos en pánico así que yo no puedo estar más contenta de ir con él y no porque sea mi padre que también pero en general como persona me está escribiendo Montalbán que te dé recuerdos que le tengo aquí todas las noches a las 9 metiéndome unos líos de la hostia y bueno y tenemos que quedar con tu padre para que vengáis a Revival y nos cuente lo de la cabra que me ha dicho Montalbán pero te lo tiene que contar él solamente puede contar él esa anécdota y la tiene que contar en vivo en Revival o sea que habrá show habrá show con Montalbán mira te voy a hacer un mini spoiler a ver yo tenía 3 meses de vida mi madre me tenía ahí en brazos mi padre desaparece 8 días en su primer Dakar y la cabra hasta ahí ostras me voy a apuntar este código para luego hacer un clip oye de las cosas bueno me habéis dicho que la gente es muy muy generosa el tisú tal la comida las pastitas el té pero el otro día hice en la etapa de descanso hice una ronda ahí con un mogollón de pilotos y tal y me contaban unas cosas Yetor me dijo que le habían parado se le había cruzado un coche intentando arrancar cables de la moto Oriol Vidal me dijo que en un enlace como ellos tienen que ir haciendo ese es para la conducción olvídate o sea que tal Javi Vega dice que lo de los enlaces en Arabia cuando entras cerca de ciudades que tal entonces a vosotras os ha pasado alguna de estas de decir hostia que heavy si yo el año pasado este año no he tenido prácticamente tiempo pero lo que te contaba Oriol que tenemos en los side by side tenemos que hacer eses para que el aceite en la junta se vuelva en el mecanismo si no se queda fuera y el sistema gripa pues es que la gente te adelanta ya no por la carretera sino por la pista de al lado pues dos locos uno a cada lado fuera o sea por tierra haciendo eses entraban por la carretera bueno o sea son mega peligrosos por la carretera es loquísimo o sea tienes que ir o sea te adelantan o se cruzan por el medio a cinco dedos me refiero al lado o sea sí que es verdad que en conducción da miedo o sea se pasa más miedo ahí que en una cortada o que sí 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 porque no depende de ti el año el año pasado que fue en el que bueno la famosa imagen de mi padre con el todo arrancado no sé qué yo me subo en un coche con ellos para buscar al camino de asistencia que se había ido por buscando la parte fácil de la duna entonces yo me meto corriendo en un coche con cuatro árabes que íbamos como en los asientos de adelante que son para dos personas pero íbamos cuatro y apretados otros en la caja a toda castaña por las dudas y de repente lo único que me decían era el tío que conducía snapchat 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 y yo en plan pero mira para adelante shafi shafi yo shafi shafi en plan calma 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 y snapchat y yo que no tengo o sea que querían subir la foto o sea hacerse un sí total total y entonces íbamos a todo el hecho a coger el camión de carreras y encima el otro haciendo vídeos y fotos para snapchat y te cogen a las chicas bueno los primeros años con Cristina Gutiérrez que coincidíamos muchos en las salidas selfie selfie te cogen te apretan así y de repente tardan tres horas en hacer un selfie y nunca sale bien la primera tienen que hacer otra ya oye voy a papá aléjame para hacer pis y así no estoy cerca de toda esa gente que si no me van a empezar a coger hombres así apretándome ostras tú escúchame perdona Margot perdona es que quería preguntarte Mónica en aquella famosa secuencia del año pasado cuando tu padre te dice pero vete 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 y cógete porque creíais que el camión se piraba cuando tú te metes en el coche ¿cómo les dijiste? o ellos ya más o menos intuían que había que ir a por ese camión no me acuerdo la verdad ni te acuerdas y el tío como un loco yendo a por el a por el camión pero estuvisteis que cruzar delante o el camión no se había visto o cómo fue aquello nos pusimos paralelos imagínate pues muchas veces lo hacen llevan ahí parece que los toyotas los regalan encima con motores gordos entonces bueno se pone nos pusimos paralelos y yo desde la ventana de mi coche diciéndole al del camión Richard y claro ya veo a Richard que de repente hace como en plan como que se puede caer dentro voy a venir por favor y mi padre mientras el helicóptero que estaba ahí con médicos y cámaras diciéndole no no que no puede seguir que le tenemos que llevar el campamento en helicóptero para coser eso y mi padre no a mí cortarme el guante y vendármelo y yo sigo encima era la palanca de cambios y cuando llegamos dice digo venga al médico lo primero dice no voy a sufrir tanto que voy a cenar primero porque si no luego no voy a poder ay pobre porque se secó todo el dedo por lo que sangran los dedos y entonces le tuvieron que abrir limpiar y coser joder pues fue muy gracioso porque además su padre en paréntesis es su padre porque a mí me encanta siempre que tengo una duda voy a él porque lo sabe todo pero me es muy gracioso porque cuando me he encontrado dos veces con ellos en plan teniendo conversaciones serias decidiendo a ver qué se hace si seguimos si no con soluciones y él siempre es claro se ofusca a Mónica porque ella tiene su decisión y él es en plan no cariño porque tenemos que mirar esto y es súper cariño y yo me veo o sea son muy graciosos y lo que te iba a contar que es bastante fuerte que nos pasó yo en 2020 fui a Arabia a Dakar a verlo porque tenía pensado ir en modo y quería ver un poco cómo era el terreno cómo era la arena qué respiraba por allí era el primer año de Arabia y íbamos con Lara la asistente de Cristina Gutiérrez y paramos a una auxilio y nos pasó dos o tres veces que paraban los coches que estaban repostando allí te tiraban te empujaban como el niño para hacerte una foto con él y ellos se quedaban se quedaban aparte y hubo un momento que se que salió de la gasolinera y y fue hacia Lara y le tocó el pelo muy bien o sea nada raro pero fue como qué es esto y fue muy heavy en ese momento porque o sea tocó el pelo en plan ¿sabes? y un hombre mayor y nos quedamos todos bueno flipando y fue bestia era un pueblo remoto que solo había una gasolinera en 500 kilómetros o sea cuando tienes medio de depósito ya tienes que repostar porque está lleno de gasolineras abandonadas pero fue heavy me contaba el otro día Ortega el copy de Farrés que hoy ha ganado hoy ha ganado la etapa que el otro día que bueno en este Dakar que un coche en paralelo en compitiendo se le sacaron el niño por la ventana el niño por la ventana como y decían pero ¿qué hacen? ¿qué hacen? hostia que a lo mejor estaban haciéndole la foto al niño con el coche detrás pero ellos claro iban flipando iban diciendo pero ¿qué locura es esta? un niño por la ventana madre mía bueno bueno también tiene que ver con que claro sois como extraterrestres por algunas zonas de las que pasáis allí claro bueno al final yo creo que los que mandan ahora han visto que el turismo es dinero y por eso están llevando absolutamente todos los eventos allí creo que ahora pasa esto cuando por Arabia la copa de Reyes la supercopa están viendo que el petróleo pues de piedra no se terminó porque se terminó la piedra entonces hay que abrirse y el turismo es dinero así que yo creo que este es el plan oye y vosotras creéis que esto que se llama el sport wash que es aquí traemos a todas las competiciones deportivas como hacemos un lado de imagen del país de la leche vosotras creéis que al final acabará redundando en que se viva allí de otra manera y que la mujer tenga ciertas cositas que de momento o sea que están a un nivel muy 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 precario claro entonces ¿creéis que esto mejorará las condiciones allí o no? yo creo que sí porque al final las propias mujeres están viendo que que hay más o sea que hay más mundo fuera del burka el otro día cuando abandonamos paramos en un mcdonald's increíble o sea los de dentro salían a hacerse fotos con nosotros y y entras por una puerta diferente las mujeres entran por la puerta de familias yo entré por la normal que no vi la otra y cuando estaba ahí pidiendo la maquinita me dice no no tienes que entrar por la otra puerta y yo ah vale perdón total que en el otro lado vi a una chica que llevaba el burka pero no llevaba puesto en la cara y con un person que eso me llamó la atención y solo hi y me dice la hermana ¿te puedes hacer una foto con mi hermana que hace ilusión? y bueno me enseñó así como en su instagram así que le dije oye ¿podéis hacer una foto conmigo con mi móvil? y la que iba sin el velo no se puso y las otras que se les veía esto se pusieron así anda sí 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 ostras pero bueno yo creo que eso y que las niñas pequeñas que también están viendo pues caras descubiertas o que pueden conducir coches que ya pueden pero bueno yo creo que creo y espero que sí que va a cambiar bueno oye vaya par de deportistas que sois vosotras dos deportistas barra aventureras porque bueno os apuntaréis a cualquier cosa que tenga que tenga aventura de por medio pero ¿qué es lo que más os mola de la vida? de deporte de deporte aventura ataques ¿qué es lo que más os ha llenado? a ti empiezo por Margot yo me he dado cuenta de que es el desierto y lo estoy pensando el otro día porque pensé si el Dakar se corriera cien por cien en los Alpes no iría y creo que lo que me enganchó de pequeña fue el desierto y inconscientemente he ido hacia allí he trabajado para llegar allí y es como mi sitio de paz y aunque esté en el camión reventada moviéndome y tal estoy estoy en paz allí y cien por cien lo estoy pensando el otro día que si el Dakar se hiciera en un sitio que no fuera un desierto no creo que estuviera el desierto ¿y a ti, Mónica? sí yo creo que no soy tan romántica como Margot estoy en un momento muy reflexivo dame una bici con avituallamientos con tal ¿no? yo creo que a mí lo que me gusta es meterme en fregados mira, con la bici a veces me apunto a carreras que me dicen pero Mónica ¿para qué te apuntes a esto si no tienes el nivel o no puedes competir? y yo yo me gusta sobrevivir pero ¿de lo que has hecho qué es lo que más te ha llenado o ¿qué tienes así como en mente para decir ojalá pudiera hacer esto? bueno, yo creo que al final lo máximo es el Dakar y poder compartirlo con mi padre pues es lo máximo sí que es verdad que por ejemplo también haber competido con mi hermana en el nacional y pilotando pues es otra cosa que me ha llenado mucho y sobre todo pues el hecho de pilotar y no sé yo es que creo que al final lo que más me ha llevado de esto son las amistades que que hacemos que además muchas veces con Margot me veo más durante el año pero hay gente que ves de uvas a peras literalmente y creo que al final es lo que más me gusta y lo que más me atrae de este mundo porque es tan peculiar cada uno está abollado de la cabeza en su manera y como que se viven muchas emociones hay muchos sentimientos entonces como que los lazos son más fuertes y y bueno yo creo que eso es lo que más que guay lo han preguntado por el chat pero yo también tengo esta duda ¿de qué vivís vosotras? pues ya os lo hago la pregunta así porque para qué redondear ¿de qué vivís? Margot yo estudié ingeniería de diseño industrial lo que viene siendo diseño de producto y a raíz de ya porque yo empecé en moto a los 18 es decir cuando entré en la carrera y terminé la carrera y tuve que decir o me voy en una empresa a divertirme a hacer este trabajo o ya justo tenía el nivel para ir al Dakar y me centro para buscar sponsors que es un trabajo y y decir bueno ahora no tengo hijos no tengo hipoteca vamos a luchar por el Dakar y entonces hice bueno y continúo haciendo mucho diseño gráfico y paralelamente pues tengo tenemos otra empresa con con dos socios de tema de autolavados de vehículos y bueno todo lo que es autoservicio vale 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 o sea que tienes tu trabajo aparte no eres no eres una profesional una deportista profesional no bueno me refiero estoy corriendo una copa del mundo he hecho tercero del mundo pero no sé si nunca sé cómo encasillarme porque al final entreno como una profesional pero a la vez me tengo que sacar un sueldo así que no sé cómo claro o sea yo entiendo por profesional que te puedes dedicar exclusivamente al deporte porque alguien te lo paga eso sea un sponsor sea un equipo sea X y no bueno si que tengo si que tengo sponsors por suerte me lo tengo que cubrir si no ya no lo haría pero pero no puedes tener dedicación exclusiva para eso no claro vale 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 tú Mónica pues yo estudié ADE y he hecho un poco bastante de todo he estado años de camarera he vendido productos Oriflame para que yo me vamos me he hecho crema la misma Anivea para todo el cuerpo o sea que entiendo bastante poco de eso pero pues como Margot encontré la tesitura de si pillo un trabajo normal de lo mío es imposible que pueda hacer lo que hago entonces bueno año tras año he ido ahí pues en lo que he podido luego ya empecé con formaciones bueno trabajar con con coches comerciales totalmente también me llegó una oportunidad de ser especialista de cine y es a lo que más me dedico hoy en día aparte de que este último año sí que bueno he sido deportista profesional gracias a a Batel y también pues con Eduard Pons que estamos haciendo el mundial entonces bueno creo que es un mix de muchas cosas este año creo que es el mejor que le he podido dedicar al deporte de mi vida pero los otros pues he hecho un poco de todo para ir sobreviviendo pero es lo que dices un trabajo normal nunca jamás te va te va a poder permitir hacer lo que lo que hacemos porque son muchos días fuera y al final pues te te tienes que apañar por ahí como puedes nos va la marcha también fuera de las carreras yo creo que has hecho que has hecho en el cine Mónica pues un montón de películas y series para plataformas de Netflix HBO la verdad es que algunas no las puedo decir porque no se han no se han publicitado todavía o no se han puesto en el cine y no se pueden decir pero vaya pero haces de doble de escenas peligrosas o solamente doble sin más no no de escenas de conducción la mayoría de escenas de conducción vale vale alguna física también he hecho porque encima también tengo un físico de espagueti a veces me pasa un poco de altura que mide 1,70 no es mucho pero las actrices son más bajitas pero bueno sobre todo conducir conducir más son más cosas de precisión que de stunt de hacer el cabra pero bueno últimamente he tenido bastante fiesta y también me gusta bueno pues cuando necesites una rubia llama a tu amiga que tal bueno que me ponen pelucas ah bueno vale como protege como protege lo suyo no 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 esto esto que conste que por ejemplo alguna vez oye chicas que monten en moto no se que de Madrid pues Salita García o Sandra Gómez Margot es que está muy lejos y sí que es verdad que hay como otro clan por ahí arriba clan con cariño ¿sabes? estamos un poco divididos porque al final no damos para todo en la península entonces siempre siempre que me preguntan de chicas del motor es como vale que te digo María Herrera también oye chicas que hagan caballitos en moto y yo pues esta es la reina ah sí a María Herrera también la llaman para el cine o qué sí sí además también es un perfil súper específico pues por ejemplo Sandra Gómez hace lo que quieras con una moto María con una moto de carretera te hace un caballito con bici o con lo que sea que lo que quieras o sea son como perfiles muy diferentes y tienen físicos muy diferentes en el coche da igual mi padre tiene una carpeta en el móvil que le encanta enseñarla a ver porque claro pues un día soy choni otro día soy morena otro día tengo el pelo corto los tatuajes por aquí entonces mi perfil es más más estándar porque voy sentada en un coche al final pero en las motos se eleve mucho el cuerpo entonces claro tengo como dime qué quieres si te consigo la chica que quieras vale a María Herrera la he visto yo hacerse medio circuito de Jerez en caballito en bici en bici es una crack coge que decía Ángel Nieto Ángel le decía hazme unos caballitos de verdad hazme unos caballitos que lo que tú tienes que hacer es frenar más tarde porque tenían buena relación también bueno chicas que ha sido un placer esta charleta que hemos tenido mira nos ha privado el Dakar de veros allí pero bueno pues nos ha brindado esta oportunidad de estar hablando aquí delante de un montón de gente de cosas que vamos a hacer una de la última de Dakar ficción vale y os voy a pedir que si fuerais pareja en el Dakar eligierais vehículo y posición pero ay esto lo tenía que haber pensado para que me sacarais una pizarra ¿sabes? escribirlo y a ver si escribíais lo mismo pero bueno vamos a ser honestos vamos a ser honestos sois la pareja llover a plaza ¿vale? vale entonces me tenéis que elegir vehículo ¿quién conduce? ¿y quién conduce? tú ¿y quién es Copi? tú tú que tienes mala experiencia vale déjame ver bueno solo se puede elegir un vehículo ¿vale? que ya os veo venir sí yo también lo tengo claro a ver yo verá ¿lo decimos a la vez? intentad intentad a la vez venga yo soy depende si quieres resultados pues van a ser unos pero si dices ¿cuáles? esto es a escoger vale espera entonces tenemos claro yo creo que Mónica va de pilota y Margot va de Copi a la derecha entonces os voy a dar una cuenta de tres y me decís el vehículo ¿vale? venga una dos y tres ¿o verdad? sí Toyota T1 Plus vale la de Nasser la de Nasser ¿no? me gustan más los Audis estéticamente pero digo Mónica yo creo que viniendo del de Abattel es lo parecido a este bueno bastante poco no como suena y como no pero la veo más la veo más en un coche así que en Audi o sea bueno tú Margot que has estado en tú has estado en pista en este Dakar desafortunadamente pero tras que de allí unos días ya has podido ver en pista y Mónica no has estado en pista pero bueno las has visto ¿os pone ver a una a la Toyota E-Lux ahí de Overdrive a Nasser a la T-Lux ese sonido ¿qué sentís por dentro cuando pasa? es increíble es increíble tengo que decir que hace más ruido el Audi que no es el ruido que oís por la tele cuando pasa por el campamento no, no, no o sea hace un ruido hace este y de fondo cuando va rápido hace un ruido tremendo que yo creo que es el motor que va cargando las baterías o no sé qué sistema llevan pero muchísimo más ruido que los Toyota y los Toyota ya los oyes de es increíble es increíble el ruido que hace o sea que les gusta el ruido sí mira que al final los mini son obras de ingeniería pero pero bueno ¿qué vamos a hacer? chicas me va a entrar ahora Montalbán y no quiero no quiero lío dile a Montalbán dile a Montalbán que te cuente por qué le llamo Magic Monty ah Magic Monty vale me lo voy a apuntar esa va a ser la primera pregunta Magic Monty te va a sacar un conejo de la chistera escuchadme que muchísimas gracias por esta horita que me habéis regalado y nada nos seguimos la pista y hablamos próximamente ojalá 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 se cumpla que veros a vosotras dos en una Toyota ojalá se cumpla yo firmo venga lo firmamos ya la posición nos da igual nosotros nos lo pasamos sí yo con un top 20 yo creo que bueno un top 20 me sirve Mónica oye disfrutar un Dakar con este coche ya terminamos lo que quieras escucha yo a veces he ido a echar de gasolina coches que me han dicho pues el Eclipse Cross de Cristina de hace años y no sé qué oye ¿quién va a echar gasolina? yo 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 solo con ir a echar gasolina me sirve pues yo creo que vais a tener oportunidades que sean más que ir a echar gasolina y nosotros lo vamos a disfrutar desde aquí con las tomas del helicóptero de la ASO que solo se las deja a teledeporte bueno ahí haremos algún derrapillo en plan vale vale oye muchísimas gracias Margot y Mónica que estéis bien que descanséis y que que salga para afuera todo lo malo que ha traído el Dakar de averías y tal y cual y nada pues os seguimos de cerca en redes sociales y tal que estáis todo el día con la bici para arriba y para abajo y con vuestras morillas y nada un besazo para las dos muchas gracias Mico chao hasta luego un beso y gracias a todos los que estáis viendo venga ahí estamos vale muchas gracias gracias Mónica Plaza Margot Llovera me quedo con vosotros gracias Gracias.